¡Échale! ¡Bravo! En algún lugar de un gran país No olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no hay que morir Y en las sombras mueren medios Sin saber de su magia Conseguida sin pedirlo Mucho tiempo antes de nadie No hay camino que es Llegué hasta aquí Y luego intentas salir Con el fuego de... ... ... ...